Colombia se convirtió en la capital cafetalera internacional albergando el Foro Mundial de Productores de Café, una iniciativa para discutir sobre los desafíos de la producción del café en la actualidad. El presidente de Honduras Juan Orlando Hernández mostró su preocupación por el desequilibrio actual en la rentabilidad del negocio del café que afecta a los caficultores. Pedir a los productores de café que nos organicemos a nivel mundial para defender los intereses de los productores porque en esta industria, particularmente en el caso de Honduras, donde la gran mayoría de los productores son pequeños productores, la baja del café, el precio, puede incidir en que muchos productores dejen de producir café y se cae el mercado. Ese ha sido nuestro llamado y les he explicado también cómo para Honduras el sector cafetalero representa un pilar fundamental de su economía. Pero tenemos entonces también que ir viendo cómo mejoramos nuestra productividad, enfrentamos estos retos del cambio del clima. Imagínese este año tanta lluvia y los tres años anteriores mucha sequía, eso produce muchas plagas, muchos problemas. Entonces estamos también en la ruta de encontrar esas buenas prácticas. El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, pidió priorizar la sostenibilidad cafetalera. Considero importante mencionar al menos tres elementos adicionales que a mi juicio resultan de importancia capital para dar sostenibilidad a la producción del café. En primer lugar, el rescate de la planificación como instrumento para aprovechar las tendencias de los mercados internacionales de futuro de café. En segundo lugar, la preservación por medio de políticas públicas dirigidas a los jóvenes, a las comunidades y territorios de la esencia propia de la cultura del café. Y en tercer lugar, dar tratamiento integral, dar tratamiento integral y preocuparse por un tratamiento equilibrado de toda la cadena cafetalera que va desde la planta hasta la taza. Una que no sólo no abandona al productor ni a su familia, sino que más bien les convierte en el centro de todo esfuerzo por dinamizar la actividad de manera que ésta distribuya riqueza y no pobreza. En nombre de los productores de café centroamericanos, los presidentes de Costa Rica y Honduras defendieron el trabajo de los caficultores pidiendo mejores condiciones para la producción y el comercio del café.